Luego de la presentación de la solicitud para convertirse en bancada, las objeciones han llegado para el grupo de congresistas que pretende llamarse Acción Republicana. Oficialía Mayor ha presentado objeciones a la conformación de la que sería la bancada número 11 del Parlamento. Esto debido a que Salvador Heresi sigue siendo secretario del Partido Peruanos por el Cambio. El artículo 37 del reglamento del Congreso prohíbe que congresistas del mismo partido integren distintos grupos políticos. Si él pertenece al partido y en todo caso ellos sabrán resolver esta objeción jurídica que les ha hecho la Oficialía Mayor y tendrá que leerse el reglamento a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo lo que reconozco es el derecho de todos los parlamentarios de ejercer sus derechos como tal a través de una bancada. Pero también quiero advertir que hay que tener mucho cuidado con ir a un Parlamento absolutamente atomizado, con 130 bancadas individuales. Eso tampoco puede ocurrir. Lo que necesitamos es fortalecer los partidos políticos. A través de Twitter el congresista de la bancada liberal Alberto de Belaunde deslizó que ante la objeción se estaría buscando una salida para que Acción Republicana sí pueda formarse, pero según indicó esto se daría con ayuda de Fuerza Popular. Espero que no sea verdad que Fuerza Popular va a prestar a un congresista de su bancada para que Acción Republicana igual pueda inscribirse. ¿Cualquier cosa es aceptable con tal de recuperar el control del Consejo Directivo? El vocero de Fuerza Popular, Carlos Subino, desmintió la afirmación de que prestarían a un congresista para formar la nueva bancada. Al mismo tiempo criticó la cantidad de bancadas existentes. Por supuesto que el presidente del Congreso, con tal de debilitar a Fuerza Popular, se ha permitido acá el transfugismo. Es que era una bancada que no estaba dentro de lo que había planificado el presidente del Congreso, porque él todo lo planifica para su ventaja personal. Mira, él puede seguir especulando lo que quiera y puede seguir mandando sus chismes de forma irresponsable. Eso es totalmente falso. Acción Republicana pretende estar integrada por Pedro Olaechea, Salvador Heresi, Julio Rosas, Jorge Castro y Marita Herrera.